Cosas para no aburrirte en modo carrera Pero antes, no olvides seguirme en YouTube Si quieres ver el vídeo completo Puedes hacerte un modo carrera usando Solo la cantera Solo jugadores cantera Inviertes en cantera, vas vendiendo jugadores No quieres que sean de la cantera Todos los que tienen cara hecha y todo eso Y que están en el primer equipo desde el principio Los vendemos Y por otra parte, puedes hacer lo mismo Pero fichando solo agentes libres Puedes cogerte un equipo y oye, no pasa nada Que necesitamos fichaje, no te preocupes Vamos a fichar de agentes libres Jugadores que se están quedando libres en invierno Para el siguiente año, los intentamos fichar Jugadores que están libres en verano, los intentamos fichar No preocuparse, solo agentes libres No vamos a pagar un duro por nadie